¿Qué es la gran familia que hemos comenzado a formar en NOSKI? De buen corazón y grandes artistas, ¿no? Los que nos reunimos en este momento. Roberto Reséndiz, Juan Manuel Uría, un placer compartir con ustedes la palabra. Siempre es un placer compartir con ellos la palabra por la calidad de poetas que son y por su compromiso con la poesía y con la cultura. Yo voy a ser muy breve en mi participación. Me voy a ahorrar los currículum o las biografías no porque no sean importantes, sino porque considero que cuando estamos entre amigos nos conocemos ya de corazón a corazón y a lo mejor un poco las palabras pueden ir sobrando, ¿no? ¿Voy bien o me regreso? Yo he de ser honesta que es la primera vez que le digo a Juanma déjame presentarte y le dije déjame presentarte porque quería decir dos cosas que corroboro con la publicación de este libro. Una de ellas es que a Juan Manuel, desde que le he conocido de manera muy objetiva, lo más objetiva posible, con el compromiso a la cultura, a la palabra, a la poesía, le he dicho que es el poeta de la contemplación. Desde mi perspectiva, Juan Manuel ha sido un poeta de la contemplación. Juan Manuel observa, descubre, se maravilla con lo que ve, con detalles que a veces se nos escapan a nosotros, ¿no? Que nos son ajenos, efímeros o de los que no nos percatamos. Y entonces Juan Manuel está ahí con su ojo de poeta, por lo que le puedo o por lo que le conozco puedo decir que él es un poeta a las 24 horas del día, casi, casi las 24 horas del día, salvo cuando luego sale una faceta de niño que me gusta mucho, que lo hace todavía más poeta y más artista, ¿no? Y entonces en Camecuaro lo que descubro es eso, ¿no? Su capacidad de ver y de capturar. Y por otra parte, su disciplina y su compromiso. Entonces Juan Manuel, una vez que conoce Camecuaro, que ha regresado a Camecuaro, busca la manera de capturar esos paisajes, ¿no? Que realmente cuando uno está ahí, se siente maravillado y perdido en la naturaleza, en el planeta Tierra, en la historia que se nos escapa, ¿no? Por ser tan arraigada como las raíces de los árboles de Camecuaro. Y entonces elige el haiku. Él que había dicho que nunca iba a escribir un haiku por respeto al haiku, ¿no? A la ortodoxia del haiku. Y entonces cuando elige esta forma, una vez que ha visto, que ha contemplado, que veo cómo está escribiendo los haiku, contando las sílabas, cosas que para mí sería complicado. Quiero decir, hay un compromiso, ¿no? Estar viendo si es la palabra adecuada, si es la forma, el trabajo de investigación, y además buscar, depurar, 5, 7, 5, 7, va contando, va escribiendo, va viendo cómo captar en una pequeña imagen lo impresionante de Camecuaro, ¿no? Y entonces, una vez que ha hecho ese proceso de depuración, se pasa a la imagen que acompaña también a Ijalku, y tratando de ser lo más ortodoxo posible, lo más depurado posible, que no sobre, que no falte, apegado a la realidad, pero con la belleza, con la simpleza, y con una forma que en apariencia podría ser muy sencillo, ¿no? Tres versos. ¿Quién no escribe tres versos? Pero en esa simpleza, en esa sencillez, la belleza capturada de un momento especial en Camecuaro, ¿no? Y entonces, dejen de ver si en mi anotación tenía otra cosa que decir para guardar silencio y cederte la palabra, Roberto Reséndiz. Y si me permites, Juama, voy a leer uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. El chuparrosa agita el aire dulce entre las flores. El chuparrosa agita el aire dulce entre las flores. El chuparrosa. El colibrí para que ellos lo sepan. El chuparrosa me gusta más que colibrí. Es más visual, el chuparrosa. Gracias, Juan Manuel. Te cedo la palabra, Roberto. El hombre triste se transforma en el canto grácil de un pájaro. Ahora, en la introducción, escucho una piregua, que es nuestro canto ancestral de las culturas originarias. No tenemos absolutamente nada que ver con los aztecas, con los náhuatl, con los otomíes, con los mayas. Somos, así como ustedes, una raza aparte. El purépecha, la mayoría de sus textos son complicados incluso para escribir. Para nosotros, solo los que hablamos español o castellanos, como me dicen muchos de ustedes, tiene muchas K de kilo. Y eso se complica. Cualquiera que lo ve dice, ¿y esto cómo se pronuncia? La piregua. Yo cada que la escucho, me produce una enorme tristeza. Y siempre he dicho, ese violín que llora. Y no puedo, en verdad, así sustraerme a llorar. O sea, y digo, ¡ay, qué tristeza tan terrible del purépecha! Por supuesto, durante mucho tiempo me apuesta a pensar qué ha pasado. ¿Por qué cantan ellos así de triste? Y después, bueno, llegué a lo mejor a la conclusión más fácil. Toda la vida siendo golpeados, toda la vida siendo humillados, toda la vida siendo despreciados. Pues, ¿qué otra manera de empezar a decir nuestras tristezas de esa manera? Sin embargo, bueno, yo creo que la piregua solo es un pretexto para estar con el camecuero. Camícuero, no se puede resumir en solo una palabra. Camícuero es de lo más exuberante que ustedes pudieran imaginar. Es fácil decir muchas cosas. Es fácil mostrarlo en imágenes, en videos. Pero estar en Camícuero, en verdad, que es impactante. No porque yo venga de esa zona. Porque a veces dicen, cada viejecito alaba a su bordoncito y no es la intención de decir que Camícuero, en verdad, es un paraíso. Comentaba hace algunas horas que me dieron un pequeño paseo por cerca de Vitoria y me llevaron a ver un lago. Y bueno, uno siempre espera un lago. Y cuando nos acercamos a la pequeña charca y los compañeros de mi viaje decían, maravilloso. Yo volteaba y decía, puta, si esto es maravilloso, en verdad que soy astronauta. Porque he visto lagos maravillosos. O sea, y Camícuero es un lugar tan especial. Cuenta la leyenda que secuestraron a una princesa. Siempre eso de las princesas no creen que tampoco me agrada mucho. Pero bueno, parte de las culturas en México también había reyes y princesas. No como las que nos ha enseñado Walt Disney. Ni tantos cuentos que tuvimos la oportunidad de leer acá de Europa. Allá también había princesas. Allá también había imperios igual de malos que han sido todos los imperios. Pero el Imperio Purépecha era igual. Se cohesía aparte. El Imperio Purépecha nunca fue conquistado por los aztecas. Entonces, por eso cuando nos decimos, es que yo soy de Purépecha. Yo soy de Michoacán y a mí los aztecas siempre tuvieron que alinearse por la derecha. A lo mejor tenían alguna alianza entre sus principales que se llamaban. Cuando Juan no me invita a que hagamos algo juntos con Camícuero, empezamos a buscar. Yo me estoy lento en algunos procesos. Juan Manuel quería que sus haikus, que por supuesto, yo les tengo un enorme respeto. Yo solo he hecho un haiku en mi vida. Y después de que supe que los orientales, en sí los japoneses, se tardaban toda una vida para hacer un haiku, yo dije, no, yo, mis respetos para ello. y siempre me he hecho un lado. Por eso, una coincidencia más. Aunque dicen que nada es de coincidencia, que todo es causa y efecto. Y estar aquí, por supuesto, me complace. La poesía me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa como Juan Manuel. Y no porque esté aquí o porque yo quiera quedar bien con él o porque invito un queso de los que me gustan o porque sea queso mamá o la querida esterza. No, no, yo creo que siempre está todo fuera de lo mundano. El de cómo la poesía logra que de repente nos encontremos en el mundo y empecemos a tejer historias juntos. Y Kamekwara, por supuesto, es una historia que leemos y la hemos tejido juntos. esa oportunidad de presentar Kamekwara por supuesto me emocionó. Entonces le dije Juanma, toquemos una pirepo que la gente de tu tierra de rentería sepa cuál es nuestro canto. ¿Por qué el purépecha? ¿Por qué es mágico? ¿Por qué es mágico Kamekwara? Entonces, bueno, esta princesa que se puede llamar Eréndira o se puede llamar humillita o se puede llamar como sea. Es sólo una. Es el pretexto. Es secuestrada y llora tanto. Secuestrada porque estaba enamorada siempre del hijo del rey del gran del gran Tariakuri. O sea, el principal de los del reino purépecha. Y llora tanto por ese secuestro que forma el lago del Kamekwara. El lago del Kamekwara no recuerdo la cifra de los manantiales que tiene. Pero es sumamente cristalino. Uno va por la barca y ve cómo la raíz de los sabinos, de los agüehuetes, como también les llamamos, sauces también dicen en otra parte, cómo se entrelazan sus raíces en el fondo cristalino. Y que digan que hay más de mil nacimientos en ese espacio pudiera parecer exagerado. O que digan que sus sabinos tienen más de cuatro mil años o más de cinco mil años. Porque yo a veces no creo en las pruebas esas que dicen que les hacen. Sí, sigo teniendo mis dudas. Así como cuando dicen pintura fresca yo debo de tocar a ver si es cierto. No creo en eso. Pero bueno, dicen los que conocen los cientos de años que tienen esos agüehuetes maravillosos tejiendo formas caprichosas tan hermosas que uno puede estar en la contemplación de las raíces y dice uno no es posible que esto se dé. O esas libélulas azules moradas que de repente dicen y bueno yo creo que en eso coincidimos con Juan Maconciana que estamos acostumbrados los que nos gusta escribir fijarnos en esas pequeñas cosas que a veces una gran cantidad del mundo ha olvidado. Y feliz de estar con ustedes y ser partícipe del lanzamiento de Camecuaro Tatanacho la persona que hace la traducción que ahora va en el viaje eterno creo que fue su último trabajo y eso también yo creo es digno de comentarlo no tuve la fortuna de conocerlo de manera física lo nuestro fue también virtual y pues por supuesto Juanma también no tuvo la oportunidad de conocer a este Tata Tata en Purépeche es como si fuera el padre tenemos un enorme respeto a la gente de edad nuestras deidades principales Tata Juriata que es el padre sol y Nana Kutz que es la luna bueno y aquí estamos en este momento gracias bueno me toca a mí parece bueno muchas gracias quiero dar las gracias primero a Siara y a Roberto por acompañarme en la presentación de Camecuaro Camecuaru a los dos los quiero mucho o sea que gracias gracias de verdad gracias a vosotros por venir y estar aquí conmigo venía a escucharme creo que seré breve como un haiku espero que diga las palabras precisas también como un haiku y lo que diga pues sea una una imagen suficientemente contundente o precisa o esencial para que bueno para que comprendáis por qué escribo este libro y y cuál es su pues cuál es su justificación por 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 decirlo así Camecuaro el lago Camecuaro yo lo conozco hace dos años tres años me lío con las fechas hace tres años conozco el lago Camecuaro es un sitio especial mágico es una maravilla es es la verdad es un es un lago que tiene algo siempre decimos que tiene algo especial tiene algo inexplicable pero que lo sientes tiene algo desde luego que te hace querer regresar es el sitio donde también conozco a mi compañera Camecuaro tiene también ese evidentemente ese valor añadido eso eso que va a permanecer ahí siempre es donde iniciamos nuestro paseo y en ello seguimos mucha culpa de que yo conozca Camecuaro o gran culpa o la principal culpa la tiene Roberto o toda toda la culpa la tiene Roberto que desde hace veinti desde hace veintidós años organiza uno de los festivales más importantes que hay internacionales de poesía que es el encuentro de poetas el encuentro internacional de poetas en Zamora y hay a veintidós años este año va a ser el vigésimo segundo si no me equivoco ¿verdad? y tengo la fortuna de ser invitado en el vigésimo no en el decimonoveno decimonoveno y una vez que transcurre el encuentro todo finaliza o finaliza con una con una comida celebración allí en Camecuaro en el lago ahí es cuando yo veo por primera vez ese ese sitio tan lleno de historia tan lleno de leyenda tan lleno de belleza con esos árboles esos agüehuetes retorcidos como ha dicho Roberto con esas raíces que se hunden en el agua y adquieren esas formas tan caprichosas que son dibujos son prácticamente dibujos naturales en el aire y donde tan especial es sentarte a contemplar el agua y el vuelo de las libélulas azules con sus bailes caligráficos en el aire es un sitio desde luego mágico bien a este lugar volvemos el año el año pasado volvemos el año pasado con mi madre vamos a visitar el sitio vamos a visitar con mi madre con Maru con la madre de Siara con Roberto para para regresar al sitio donde nos conocimos queríamos que que lo conocieran porque más allá del valor sentimental el valor emocional que pueda tener objetivamente en su sitio fascinante ahí surge la idea a mí me surge la idea de escribir algo bueno algo tengo que escribir sobre el lago porque es un lugar muy inspirador y entonces surge la idea de escribir un libro de Haikus de instantáneas como también ha dicho Roberto y como yo pongo en el prólogo yo siempre había dicho que nunca iba a escribir un Haikus por el respeto que tengo al Haikus como forma poética como forma poética que como también ha dicho Roberto requiere requiere de mucho tiempo los grandes los grandes escritores de Haikus los clásicos han requerido toda la vida para terminar escribiendo un Haikus un Haikus un Haikus sobre sobre aquello que contemplaban o aquello que contemplaron toda su vida y sobre lo que meditaron toda la vida igual que los hidrogramas que necesitaban toda una vida de estudio y de meditación para escribir un hidrograma con tinta china pero se ve que necesitaba ese momento o esa naturaleza para galmanizar galmanizar todo y que me atreviera o osara a escribir con esa forma poética con el Haikus así que procedo empiezo a escribir Haikus lo escribo allí en México y de ahí proceden cincuenta una selección un filtrado y finalmente selecciono cincuenta Haikus que hablan de instantes de Kamekua de diferentes instantes de Kamekua no todos de la naturaleza también de instantes pues que yo viví y que traté de sintetizar en esos tres versos que como sabéis forman el Haiku también quise acompañar acompañar a los Haikus con con ilustraciones a la tinta claro hechos con breves trazos que son estos que tengo aquí estos son los originales que os voy a pasar por si queréis verlos no son todos los que están ahí son una veintena aproximadamente y que forman digamos que forman las ilustraciones o que son el acompañamiento a los Haikus y una particularidad es que este lago está en territorio indígena Purépecha es un lugar Purépecha entonces tuve la obligación moral practicante la obligación moral de traducirlos al Purépecha es cuando yo me pongo en contacto con Roberto le digo si me puede ayudar en encontrar a alguien que pueda traducir los Haikus y llegamos a a Joaquín que que lo hace y que los traduce efectivamente Joaquín muere Ignacio Ignacio Nacho muere hace unos meses y bueno desgraciadamente y a él le dedico a su memoria le dedico el libro y esa es la historia de este librito de Haikus del que procederéis si os parece a leer dos o tres y luego me gustaría pues si me gustaría que procediéramos a una que me preguntaréis algo o a que abriéramos una charla o lo que consideraréis el libro empieza con este que dice pulso del lago la vida de Kamekuaro su manantial el agua está formado por diferentes manantiales diferentes surtidores de agua subterránea que van formando el lago una huehuete de mil quinientos años nos ve pasar canta el sinsonte con qué voz polifónica su melodía caligrafía escrita en el espacio por dos libélulas solemnidad de un árbol aferrado a su silencio hallar la paz sentarse en la raíz cerrar los ojos el pie en el barro deja su huella profunda se seca y queda al fondo al fondo Juanita la princesa llora su pena en un instante queda todo en silencio de eternidad desmigajamos un mendrugo de pan para las carpas una ave canta otra responde y otra sale volando cantar de pájaros la sombra azul de un árbol el lago y tú siento a su lado una verdad oculta anciano de agua notar que aquí nada sobra ni falta cuadro acabado por mi parte no tengo más que decir no sé si tenéis alguna pregunta vosotros alguna cuestión lo que trata de ir a la esencia después de toda una vida de estudio y de contemplación entonces es sorprendente como pues saber como alguien espera toda una vida después de contemplar una flor escribir un haiku sobre una flor pero le ha llevado eso toda toda una vida o un dibujo con tinta un ideograma o la caligrafía china que todos sabéis que tanta formación conlleva y que tan sencillo parece cuando lo ves hacer y que tan complicado eso me ha recordado la película del perfume para atrapar la esencia como me ha recordado la película dicho esto pues no sé si pasamos a la hora del vino la firma del autógrafo lo que el pueblo lo que el pueblo decida que el pueblo que el pueblo lo que el pueblo le ha Isla